Todos los rumores de Hexatlón, aquí vamos a platicarlos. ¿De qué color será la primera fortaleza? ¿Un equipo detenido por contagios? ¿E incluso están llamando refuerzos por este mismo tema de los contagios? Todo este más. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Roger. Bienvenidos, pero antes de continuar, suscríbete para más videos. Recuerda que hablamos de Hexatlón y Casa de los Famosos, y es momento de hablar de Hexatlón. Pero bueno, el motivo de este videíto es analizarte la información, toda la información que ya está surgiendo relacionada al estreno de Hexatlón de Estados Unidos. Recuerda, el día de hoy acaba por amor o por dinero, después de martes a viernes, Telemundo va a estar pasando prácticamente noticias de 6 a 8. Y ya el próximo lunes 17, el lunes 17 estaríamos viendo el estreno ya de Hexatlón de Estados Unidos, sexta temporada. ¿Qué información hay hasta el momento? Pues 24 participantes, 200 mil dólares para cada uno, se cambió del 11 al 17, esa es la información confirmada. ¿Pero qué otra información hay en redes sociales? Pues primero comencemos con el cambio de fecha, ¿no? Que muchos mencionan que cambiaron del 11 al 17 por temas de contagios. Incluso se está hablando en redes sociales, es importante aclarar, haga una pausa. Es importante aclarar que toda esta información no es confirmada, amigos. No la dijo Telemundo, no la dijo Kayla, a mí me la hicieron llegar directamente de redes sociales. Y como te digo, a ver, continuando, dicen que del 11 al 17 lo cambiaron por temas de contagio. Y que incluso uno de los equipos supuestamente está como en cuarentena, que quizá veamos eso repetir otra vez, que un equipo esté totalmente detenido. ¿Cómo fue el caso del equipo de los rojos? En esta sexta temporada no sabemos cuál de los dos es, pero se habla que uno de los equipos está totalmente detenido. Y que incluso a tal nivel, que posiblemente estén llamando refuerzos, refuerzos por el tema de contagios. Y ahí es donde entra el tema del Ninja Ruiz, ¿no? El amigo de Mac, que ya te había mencionado Ninja Ruiz, que estuvo en American Ninja Warrior, fue campeón de otros torneos, y que ahorita se está yendo a República Dominicana, ¿no? Creo que ahí conectamos esa idea, de que este refuerzo estaría entrando, por este tema de los contagios. Ahora, ese es el primer tema que se habla. Que el cambio de fecha por contagios, que hay un equipo detenido, que llega el amigo de Mac. Mientras que otro de los temas que también se está mencionando, es el color de la primera fortaleza. ¿De qué color será la primera fortaleza? Roger, a ver, por favor explícame. Pues lo que se está mencionando, repito, en redes sociales, es que la primera fortaleza sería de color azul. Así es amigos, los contendientes se mencionan, no es confirmado, pero se menciona que los contendientes, se estarían llevando la primera fortaleza. Y no solo eso, supuestamente que ya hay un primer eliminado, y este primer eliminado sería de los rojos. No hay nombres todavía de quién o qué, pero se está mencionando que sí hay eliminado. Ahora que todo ese tema de que detuvieron grabaciones por contagios, pues muchos están diciendo que suena bastante fuerte, y que conecta, o sea, suena razonable, por el tema de Cherry Canto, que vimos que en el pleno live estaba como diciendo, ay, es que es una gripa, y es que vemos que después habla de la vacunación, ¿no? Entonces muchos están suponiendo que si hubo contagios, que este, posiblemente por eso detuvieron, porque hay una cuarentena, detuvieron grabaciones por cuarentena, pero eso todavía no está confirmado. Yo creo que ya viéndolo en televisión, ya nos podemos imaginar si fue real o no fue real, o a menos que Kayla no lo vaya diciendo ahí en la página pública, reina de los spoilers. Pero bueno, si no la información, es la información que yo tengo hasta el momento, la primera fortaleza azul, primer eliminado posiblemente rojo, y el cambio de fecha por contagios, y que incluso uno de los equipos está detenido, y que posiblemente también veamos los refuerzos llegar, y entre ellos el amigo de Mac. Pero toda esta información se va a ir confirmando, a mí me lo hicieron llegar directamente de redes sociales, no estoy en el grupo de Kayla, es importante aclararlo, porque obviamente no quiero decir que lo dijo Kayla, y que vayan a reclamarle ustedes a Kayla, así como que, es que Roger dijo, no, no quiero eso amigos, simplemente yo lo saqué de redes sociales, a mí me lo hicieron llegar directamente de redes sociales, y no estoy tristemente en el grupo de Kayla, pero bueno, me despido, deseo que tengas un lunes increíble, o que sigas teniendo un lunes delicioso, y nos vemos en un próximo video, te mando un abrazo, super rico, y nos vemos al ratito, vale, disfruta ya la cuenta regresiva, para Hexatlones Aos Unidos, y ya casi es noche, para dormir, delicioso, cuente mucho, bye bye, Bye, y ya está, y, 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 ¡Gracias!